El propósito de este video es explicar el boletín de notas para la Escuela Superior del Área de Verona para el Año Escolar 2011-2012. Este video proporcionará una explicación de nuestra calificación y clasificación dada por el Departamento de Instrucción Pública del Estado de Wisconsin. La Escuela Superior del Área de Verona ha obtenido una calificación de 76.8 puntos de los 100 puntos posibles. Dicha calificación corresponde a la clasificación de sobrepasar las expectativas. El rango de clasificaciones va de no cumplir las expectativas hasta sobrepasar significativamente las expectativas. Por favor, tomen cuenta que el punto de referencia para esta clasificación ha sido la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, conocida por sus siglas en inglés como NAEP. Una información sobre nuestra escuela se encuentra en la columna a mano izquierda en el boletín de notas. Entre ellas se incluyen los niveles de grado en la escuela superior, la matriculación, la distribución de nuestros estudiantes en términos de la raza o el origen étnico y el porcentaje de nuestros estudiantes que tienen discapacidades, que están en desventajas económicas y que tienen una competencia limitada en el idioma inglés. La calificación final en el boletín de notas se calcula utilizando cuatro áreas de prioridad. Las cuatro áreas son rendimiento estudiantil, progreso estudiantil, progreso en cerrar las brechas académicas y preparación para la educación después de la escuela superior. El Departamento de Instrucción Pública del Estado de Wisconsin, conocido por sus siglas en inglés como DPI, utiliza un promedio ponderado para combinar estas cuatro calificaciones con el fin de calcular la calificación final. Además, el DPI reducirá la calificación final si es que la escuela no alcanza el punto de referencia en la categoría de Indicadores de Participación Estudiantil. Los indicadores de la participación estudiantil incluyen entre ellos la participación en la evaluación de conceptos y conocimientos de Wisconsin, conocida por sus siglas en inglés como WKCE, las evaluaciones alternativas de Wisconsin, conocidas como WAA, las cuales son conocidas colectivamente como el Sistema de Evaluaciones Estudiantiles de Wisconsin, WSAS, la tasa de ausentismo escolar y la tasa de abandono escolar. Finalmente, en la esquina inferior a mano derecha de la primera página en el boletín de notas, hay una gráfica que muestra el porcentaje de estudiantes con resultados avanzados y competentes en la lectura y matemáticas en el Sistema de Evaluaciones Estudiantiles de Wisconsin durante los últimos cinco años. Utilizamos esta gráfica para analizar las tendencias en los niveles de competencia a través de los años. También podemos comparar el rendimiento de los estudiantes de la Escuela Superior del Área de Verona con el rendimiento de los estudiantes en grado 10 a nivel estatal. Esta gráfica proporciona una buena transición a la primera área de prioridad, que es el desempeño estudiantil. El propósito de esta área de prioridad es indicar cómo los niveles de conocimiento y habilidades para estudiantes en la escuela compara contra las normas estatales y nacionales. Esta medida es una combinación de los niveles de rendimiento en la lectura y las matemáticas para todos los estudiantes en el Sistema de Evaluaciones Estudiantiles de Wisconsin para todos los grados evaluados. En la página 4 podemos analizar cuidadosamente los datos del rendimiento estudiantil. Está dividido en dos categorías, rendimiento en la lectura y rendimiento en las matemáticas. La lectura y matemáticas son ponderadas uniformemente cuando se calcula la calificación final de la escuela. Dentro de cada área de habilidad en la lectura y las matemáticas, la calculación de la calificación de rendimiento es ponderada. Es decir, que los niveles de rendimiento que son avanzados y competentes son ponderados mayormente que los niveles básicos y mínimos. Además, los datos más recientes se ponderan en mayor medida que los datos más antiguos. Cuando pasamos a la página 5 podemos observar los datos suplementales del rendimiento estudiantil. Aquí se ven niveles competentes en la lectura y las matemáticas para los estudiantes. Los datos están separados por variables categóricos, incluyendo entre ellos la raíz de origen étnico, discapacidades, desventajas económicas y la competencia en el idioma inglés. Ahora regresamos a la primera página y veremos la próxima área de prioridad, que es el progreso estudiantil. Usted notará que no hay información disponible sobre el progreso estudiantil a nivel de la escuela superior debido a que las evaluaciones de WSAS actualmente se ofrecen en los grados de 3 a 8 y 10 solamente. Para poder proporcionar información del progreso estudiantil, necesitamos monitorear el progreso anualmente. Las escuelas primarias y secundarias reciben información sobre el progreso estudiantil para los grados 3 a 7. Creemos que es importante medir el progreso estudiantil a través del tiempo, así que la Escuela Superior del Área de Verona administra las evaluaciones de EPA y ACT a todos los estudiantes en grados 9, 10 y 11. La próxima área de prioridad es el progreso en cerrar las brechas académicas, la cual se encuentra en la página 9 en el boletín de notas escolar. El propósito de esta área de prioridad es proporcionar una medida que corresponde a la meta estatal de tener mejoramiento en todos los estudiantes mientras cerramos las brechas de rendimiento y graduación, las cuales pueden separar grupos de estudiantes. Esta medida incentiva a la escuela a hacer las necesidades necesarias para mejorar el desempeño de ciertos grupos de alumnos que tradicionalmente ha sido más bajo con el fin de cerrar las brechas. Cerrar las brechas es una área de prioridad que merece atención especial para la Escuela Superior del Área de Verona. Nuestra calificación en el área del progreso a cerrar las brechas académicas es la más baja de todas las áreas de prioridad. Nuestra calificación es de 70.5 puntos de 100 puntos posibles. En la área de la lectura, obtuvimos 19.8 puntos de 25 puntos posibles. En esta área, los grupos estudiantiles fueron comparados basados en sus resultados en las evaluaciones WSAS. En los primeros tres grupos, no hubo suficientes estudiantes, hubo menos de 20, para poder hacer una comparación. En el cuarto grupo, los estudiantes hispanos fueron comparados en su rendimiento con los estudiantes anglosajones. Podemos ver una brecha de 15.8 puntos. Vemos brechas semejantes a través de otros grupos, entre ellos los estudiantes con y sin discapacidades, estudiantes con y sin desventajas económicas, y los estudiantes con una competencia limitada en inglés con estudiantes que son competentes en inglés. Hay brechas más grandes en el área de las matemáticas y se representa en la calificación de matemáticas con 17.9 puntos de 25 puntos posibles. El tercer componente y el más grande en el área de prioridad de cerrar las brechas se conoce como cerrar las brechas de graduación. La escuela superior del área de Verona obtuvo 32.8 puntos de 50 puntos posibles. Este resultado se debe a diferencias en las tasas de graduación entre los diferentes grupos de estudiantes. La escuela superior del área de Verona tendrá que reducir las brechas de rendimiento y de graduación para mejorar esta calificación. El cuarto y última área de prioridad se conoce como la preparación para la educación después de la escuela superior. El propósito es de darles a las escuelas una indicación que representa su éxito en preparar los estudiantes para lograr metas que predicen la preparación postsecundaria. El área de prioridad consiste de dos partes, la tasa de graduación y la participación y rendimiento en la evaluación ACT. La tasa de graduación en la escuela superior del área de Verona fue 93.4% cuando incluyeron los estudiantes que tomaron 5 años para graduarse. 69.4% de los estudiantes de la escuela superior del área de Verona presentaron la evaluación ACT. Los puntos de referencia del ACT indican la probabilidad que tiene un estudiante en completar un curso de nivel entrada exitosamente en la educación postsecundaria. 72.8% de los estudiantes alcanzaron el punto de referencia en lectura. 85.1% alcanzaron el punto de referencia en inglés. 73.9% alcanzaron el punto de referencia en matemáticas. Y 55.9% de los estudiantes alcanzaron el punto de referencia en ciencias. Hemos tratado las cuatro áreas de prioridad, rendimiento estudiantil, progreso estudiantil, progreso a cerrar las brechas y Preparación para la Educación Después de la Escuela Superior. Ahora nos centramos en los últimos puntos que se incluyen en el boletín de notas, los indicadores de participación estudiantil y objetivos anuales medibles. El Departamento de Instrucción Pública del Estado de Wisconsin reduce la calificación de una escuela si tiene participación estudiantil baja. La Escuela Superior del Área de Verona presentó alta participación de los estudiantes en presentar las evaluaciones y presentó tasas relativamente bajas del ausentismo escolar y abandono escolar. Por lo tanto, no hubo ninguna deducción de la calificación representada en el boletín de notas de la Escuela Superior del Área de Verona en base de la tasa de participación estudiantil. El boletín de notas también incluye los objetivos anuales medibles en las áreas de la lectura, matemáticas y tasa de graduación. Estos objetivos fueron establecidos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y nuestra meta es de alcanzar y sobrepasar dichas expectativas. La Escuela Superior del Área de Verona alcanzó los objetivos anuales medibles en las áreas de lectura y matemáticas y falló un objetivo en la área de la tasa de graduación para los estudiantes con desventaja económica. En resumen, la Escuela Superior del Área de Verona ha obtenido una calificación final de 76.8 puntos de 100 puntos posibles. Esta calificación corresponde a la clasificación de sobrepasar las expectativas. Mientras representa una buena clasificación, el personal docente de la Escuela Superior está comprometido a un mejoramiento escolar continuo y esperamos mejorar la clasificación. En particular, estamos comprometidos en cerrar las brechas de rendimiento entre los diferentes grupos de estudiantes.